Porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, por dos mil razones. Pueden ponernos contra la pared, pueden quemar nuestros discos, pueden fingir que no estamos aquí, porque nunca existimos. Pueden reír, que no voy a llorar, pueden cambiar su discurso, ponen la perra distinto al collar, y siempre son los mismos. Porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, por dos mil razones. Porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, por dos mil razones. ¡Gracias por ver el video! Porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, por dos mil razones. Pueden joder la manifestación, pueden cargar su concierto, pueden atarnos de hermanos y pies, que no tendrán mis filamentos. Pueden reír, que no voy a llorar, pueden cambiar su discurso, ponen la perra distinto al collar, y siempre son los mismos. Porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, por dos mil razones. Porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, por dos mil razones. Vamos a resistir, porque siempre quedan, porque siempre quedan, porque siempre quedan, por dos mil razones. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.